El área de empleo de la Diputación Provincial de Jaén estamos promoviendo una sesión formativa e informativa al empresariado de toda la provincia. En este caso, celebramos la quinta edición de esta jornada sobre fondos europeos en la ciudad de Linares, que tiene un gran potencial industrial. El objetivo fundamental es hacer llegar y poner en conocimiento a todo el sector empresarial las posibilidades de financiación y los instrumentos de financiación que existen de la Unión Europea. Son más de 140.000 millones de euros los que van a llegar y están llegando a España y, por tanto, entendemos desde la Confederación de Empresarios que es muy importante que los empresarios, en este sentido, tengan toda la información. Y, por tanto, ponemos a su disposición esta jornada una consultora colaboradora de la SES que viene a dar toda esa información, un asesoramiento personalizado de cada y uno de los proyectos que tenga en mente cualquier empresario, de actuaciones que estén llevando a cabo y que puedan ser incentivables y, en definitiva, tener el conocimiento y la información para poder después ejecutarlo y justificarlo. Para eso, en esta ocasión, contamos con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Linares, ASIL, que, por cierto, tengo que decir que hace un gran trabajo de asesoramiento, de formación, de dinamización comercial en esta ciudad y, bueno, pues son el garante de ese dinamismo comercial y de ese asociacionismo que llevan a gala desde hace 25 años, que también tenemos que aprovechar para dar la enhorabuena por cumplir esos 25 años con una trayectoria inmaculada y muy potente en cuanto a la ayuda al sector comercial e industrial de esta ciudad. Creo que queríamos agradecer tanto a la Confederación de Empresarios como a la Diputación de Jaén el detalle de poder recibirlo aquí en Linares para clarificar muchas cosas que hay pendientes sobre los fondos Next Generation. Nosotros siempre hemos dicho que es un asunto muy importante el de estos fondos porque, tras las reiteradas crisis que estamos viviendo en Europa, primero la crisis del 2008, la pandemia, ahora la crisis de la guerra y casi la que está empezando también a aparecer de tipo financiero, pues estos fondos lo que vienen es a contribuir a que la economía y los ciudadanos tengan una mayor calidad de vida. Desde esa óptica, yo creo que las administraciones públicas empezaron con tiempo suficiente a trabajar ese asunto, también lo hicieron las grandes empresas y por fin ahora les toca a las pymes, aunque hayamos sido los últimos, hay que pensar que todavía estamos a tiempo. Y hoy es el día en el que se nos van a presentar esas alternativas aquí en la ciudad de Linares y esperemos que mis compañeros, los empresarios, podamos aprovechar bien la oportunidad que se nos ofrece. Continuamos ese periplo, ese recorrido por las ciudades de más de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén en un acto organizado por la Confederación de Empresarios Jiendenses de la mano de la Diputación Provincial en la que, en el caso de Linares también, con la Asociación de Comercio e Industria de Linares, el objetivo no es otro que dar a conocer la gran oportunidad que son los fondos europeos. Unos fondos europeos extraordinarios, esos 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation que están ahí, los cuales ya la provincia de Jaén hemos sido capaces de gastar más de 137 millones de euros para proyectos, pero que también el sector privado tiene una oportunidad para abordar retos inmediatos como es todo lo relativo a la digitalización, todo lo relativo a la sostenibilidad y aprovechar estos recursos que vienen de Europa. Por eso es fundamental que se conozca por parte de los empresarios y yo quiero reconocer la labor importante que está realizando la Confederación de Empresarios haciendo que esta información llegue hasta el último empresario de esta tierra y poniendo toda la estructura de la Confederación a disposición de los mismos. Y en este caso, de manera especial, en Linares, que es un referente desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista empresarial, Linares ha aprovechado aquellas oportunidades que se le han presentado. Quiero poner, por ejemplo, los fondos de la Diputación Provincial del Empleo Intensivo en las que Linares, desde el año 2015, se ha llevado uno de cada tres euros del empleo intensivo que ha permitido ayudar con cinco millones de euros a empresas de esta ciudad y la creación de 360 empleos. Por lo tanto, continuamos con ese recorrido, con esa información que es clave para los empresarios y empresarias y que puedan aprovechar una oportunidad como son los fondos de recuperación de la Unión Europea. Hoy se desarrolla aquí en Linares. Siempre el ayuntamiento estará dispuesto a este tipo de jornadas que no hacen más que informar de cuáles son los recursos disponibles a través de fondos negenericos y fondos europeos que tienen las empresas, las pymes y los emprendedores a la hora de poder tramitar y gestionar esos fondos que vienen. La Administración local lo que tiene que hacer en este caso es solo poner una alfombra roja y facilitar y acompañar a las empresas a la adquisición de esos fondos y luego a esa gestión posterior, que parece dificultosa, pero estamos convencidos que aquí los empresarios y las pymes de Linares están totalmente cualificadas para poder gestionarlos. Vamos a acompañar a estos empresarios a este acto y vamos a felicitarnos porque, como sabéis, estamos trabajando muchísimo codo a codo con la parte privada para que Linares vuelva a generar el empleo que está generando.